Saludos, Ravino Meri Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos, gracias por acompañarnos como todos los viernes, estamos preparados, son las 3 y media, o las 3 y 30, como es usted, Hora de Miami, transmitiendo desde Miami, lo que llama la capital del sol, pues, gracias por acompañarnos, vamos a transmitir nuestras oraciones de Kabbalah Shabbat, de bienvenida al Shabbat, oraciones por nuestras comunidades, oraciones por nuestros países, oraciones por el sanamiento, oraciones para recordar a los difuntos, y muchas otras más oraciones por la libertad de Cuba, y todo lo que, y compartir algunas palabras de Torah juntos, pues, brujima y para nosotros, un gran honor, un gran orgullo para nosotros poder ser parte de sus preparaciones para el sagrado Shabbat, pues, de todo corazón, le damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares y ser parte de sus preparaciones para el sagrado Shabbat, y le damos las gracias de nuevo por sintonizar siempre, ser parte siempre, y apoyar económicamente, espiritualmente, emocionalmente, en todas las mentes, todas las mentes, todas las mentes posibles, todas las mentes posibles, las actividades, muy, muy bonitas, todas las mentes, todas las formas de apoyar al Centro de Estudios Judíos Judíos, para nosotros, siempre un orgullo poder ser parte, abogar, defender, y adelantar la causa de todos nosotros. Pues, gracias por participar con nosotros, brujima y de todo corazón, es para nosotros una bendición estar en su compañía. Vamos directamente a hacer unas oraciones por nuestra congregación y nuestra comunidad. Dios que bendiga a nuestros santos padres, Abraham Yitzhak y Yankov, Moisés David y Salomón, y a nuestras matriarcas, Sarar y Karajel Berea. El que bendiga a todas las congregaciones santas y curas, él bendiga también a esta, nuestra santa congregación internacional, del Centro de Estudios Judíos Durante Med. A cada comunidad que forma parte de nuestra red, a cada miembro que participa en nuestras clases y conferencias en vivo, por video, por chat y por toda la red, a los grandes y a los pequeños, a ellos y a sus esposas y esposos, y a sus hijos y a sus discípulos, y a todos los suyos. El Red del Universo os bendiga y os favorezca y escuche vuestras oraciones, os libera de angustias y calamidades, que él siempre sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extiena sobre vosotros el abrigo protector de su paz e implante entre vosotros el amor fraternal, la paz y la amistad. Aleje de entre vosotros la enmistad y quiebre el yugo de las naciones sobre vuestra serviz. Agárrales a lo que está escrito, El eterno Dios de vuestros padres os aumente millares de veces y os bendiga. Así como lo ha prometido, sea esa la voluntad de Dios y digamos juntos un amén. Un amén. Una oración también por los Estados Unidos de América y también por cada país que nos acompaña. May he who dispenses deliverance unto kings and dominion unto princes, whose kingdom is an everlasting kingdom, who delivered his servant David from the evil sword, who makes a way in the sea and a path in the mighty waters. May he bless, preserve, guard, and assist the president and the vice president of the United States of America, the governor, the lieutenant governor, and the people of this state represented in senate and assembly and the magistrates of this city. May the supreme king of kings in his infinite mercy preserve them, grant them life, and deliver them from all manner of trouble and injury. May the supreme king of kings in his infinite mercy inspire the heart of them and of all their counselors and officers with goodwill toward us and all Israel, our brethren. In their days and in our days, may Judah be saved and Israel dwell securely and speedily. May the redeemer come to Zion. May this be the will of God. And let us say together, amen. Amén. Y también una oración por todos los países que nos acompañan. Recuerden que cuando tomemos una pausa, tengan en mente, digan en voz alta si quieren, a los países, los gobernantes, los alcaldes, los gobernadores de su región, de su área. El que dispense la liberación a los reyes y el dominio a los príncipes, cuyo reino es un reino eterno, que liberó a su siervo David de la espada del mal, del mal, que abre un camino en el mar y un camino en las aguas poderosas, que bendiga, conserve, guarde y ayude al presidente y vicepresidente de cada uno de los países que nos acompañan, a los gobernadores, a los vicegobernadores y al pueblo de cada uno de estos representados en el Senado y la Asamblea y los magistrados de cada ciudad. Que el Rey Supremo de los Reyes en su infinita misericordia los conserve, les conceda vida y los libere de todo tipo de problemas y heridas. Que el Rey Supremo de los Reyes en su infinita misericordia inspire el corazón de ellos y de todos sus consejeros y oficiales con buena voluntad hacia nosotros y hacia todo Israel, nuestros hermanos. En sus días y en nuestros días que Judá se salve y Israel viva de manera segura y que el Redentor venga rápidamente a Sion, que esta sea la voluntad de Dios. Y digamos juntos, amén. Amén, vean, amén, vean. También unas oraciones, una oración por el Estado moderno, el Estado de Israel y también por nuestros soldados del Estado de Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y Redentor de Israel, bendice al Estado de Israel que marca la aurora de nuestra liberación. Amparalo bajo la protección de tu amor. Extiende sobre él tu tienda de paz. Envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros, asesores y guíalos con tu buen consejo. Fortalece, oh eterno, a los defensores de nuestro santo país y haz que obtengan, oh Dios nuestro, salvación y triunfo. Haz que reine la paz en el país y alegría eterna entre sus habitantes. Recuerda a nuestros hermanos a toda la casa de Israel, en todos los países de su dispersión. Prontamente hazlos ascender a Sion, tu ciudad, y a Yerushalayim, tu sanctuario. Tal como está escrito en la ley de Moshe, tu siervo, si hubieras sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá el eterno tu Dios y de allí te tomará y volverte al eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Una nuestros corazones para que amen y reverencien tu nombre y observen todos tus preceptos de tu ley y envía prontamente al Hijo de David, tu ungido justo. Revélate en la majestad y grandeza de tu fuerza ante todos los habitantes del universo y proclame todo lo que tiene hálito de vida, el eterno Dios de Israel es rey y su soberanía rige sobre todo. Amén de Amén. Amén. Una oración por los soldados del Estado de Israel. El que dio bendición a nuestros patriarcas Abraham y Shafi Yaakov que dé bendición a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel, a los que se paran como vigilantes sobre nuestra tierra y las ciudades de nuestro Dios desde el borde del Líbano hasta el desierto de Egipto, desde el mar Mediterráneo hasta el caos del Arabá, en la tierra, el aire y en el mar. Que Adonai cause que nuestros enemigos que se levanten en frente de nosotros sean tumbados en frente de ellos. Amén. Que el Santo bendito es Él guarde y proteja a nuestros soldados y a nosotros de cualquier tipo de dificultad, de enfermedad, de aflicción o maldad. Amén. Y que Él envíe bendición y les dé éxito en todas las obras de sus manos. Amén. Que Él subyuge a nuestros enemigos debajo de ellos y que les corone con la corona de la salvación y el laurel de la victoria. Amén. Y que en ellos se cumpla la profecía que dice porque es Adonai tu Dios quien va contigo para batallar contra tus enemigos y salvarte y todos juntos digamos amén. 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 Vamos a hacer también unas oraciones por la libertad de Cuba comenzando con el Salmo 121 primero en hebreo y entonces también en español. Música Salmo 121 por la liberación de Cuba Cántico de ascensiones Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Hashem Dios que hizo los cielos y la tierra no permitirá que resbalde tu pie ni se adormecerá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel Dios es tu protector Dios es tu sombra a tu mano derecha el sol no te herirá de día ni la luna de noche gente guardará de todo mal él guardará tu vida Dios te guardará Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre continuamos con el salmo 133 primero en hebreo y luego en español el salmo 133 por la liberación de Cuba cántico de las ascensiones de David mirad cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir juntos y unidos es como el precioso oleo sobre la cabeza que baja sobre la barba la barba de Aarón que baja hasta las bandas de sus vestiduras como el rocío del germón que baja sobre las montañas de Sion porque allí ordenó al eterno la bendición la vida por siempre continuamos también con una oración para el saneamiento para el bienestar de todos nosotros y todos los que queremos incluir en oraciones que aquel que dio bendición a nuestros patriarcas Raham Yitzhak y Yankov Moshe Harón David y Shalomón y a nuestras matriarcas que bendiga y que cure a todos los enfermos aquí mencionar los nombres de todos los que estamos viviendo que tengan el recorso de Mar que tengan una sanación completa que el santo bendito es se llene de misericordia hacia ellos y los haga recuperar los cure los fortalezca y los haga vivir y que desde el cielo les envíe rápidamente curación completa junto con todos los enfermos de Israel curación de alma y curación de cuerpo y aunque en Shabbat no estamos permitidos a pedir con llantos que la curación esté próxima a llegar ahora rápida y prontamente pedir que tal sea su voluntad y digamos juntos Amén 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 Voy a hacer una oración por todos los difuntos por todo lo que tenemos en mente especialmente cuando viene Shabbat los tenemos en mente que son parte de nuestra familia Dios de bondad y misericordia tú que habitas en las alturas y que tienes en tus manos el alma de los vivos y el espíritu de los mortales venimos a invocar antes de ti la memoria de nuestro hermano aquí mencionar los nombres de los que deseamos recordar y recomendar a tu clemencia e infinita misericordia su alma que dejó este mundo para ir a un mundo mejor recibe las oraciones que te dirigimos por el reposo de su alma abre de las puertas del cielo acógelo con amor y dale lugar cerca de tu eterno trono por la gracia de tu santo nombre perdónale a nuestro hermano las faltas que pudo haber cometido acepta como ese sacrificio expiatorio todo lo que sufrió en esta vida y toma en cuenta el bien que él practicó en toda su existencia consuela mi Dios a aquellos que esta muerte aflige suaviza su amargura la descalma y paz para soportar este dolor y fuerza de resignación para que puedan conformarse con tu voluntad divina bendice el alma del extinto su salida de este mundo y su entrada en el mundo de la eternidad oh Dios nuestro Padre nuestro amén amén bien queremos decir una oración por los cautivos los sanos y los secuestrados esta 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 plegaria esta esta oración es algo muy especial sobre todo lo están escuchando del centro de estudios judíos que ha dedicado más de 30 años cerca de 30 años nos confesamos dedicados a tratar de que los años sin del mundo puedan regresar correctamente auténticamente con con el con la cabeza con el cuello erguido con que pueden ser unas personas que sean aceptadas y que y si y si alguien no los acepta que ellos sepan que están en el paso correcto y que ellos han retornado a la Torah y a la casa de Sefarad esto es una oración muy especial y deberíamos de todos enfocarnos muy muy bien en las palabras porque esto es pedir que todos todos los que ya hemos despertado y todos los que faltan por despertar puedan regresar a una Torah auténtica amén el que bendijo a nuestros padres Abraham Isaac y Yaacov Moshe y Aarón David y Shalom bendiga ayuda a mantener y preservar a todos nuestros hermanos cautivos y atados que el gobernante del universo los bendiga les otorgue mérito escuche su voz de oración y los saque de la oscuridad a la luz que les conceda una liberación salvadora para que puedan refugiarse nuevamente bajo las alas divinas que él cumpla con ellos la promesa bíblica proclamen a los que están atados la libertad y a los que están en la oscuridad muestra que esta sea la voluntad de Dios y digamos juntos amén vamos a continuar con los servicios de Kabbalat Kabbalat Shabbat vamos a empezar con los salmos 95 a 99 las costumbres de las de las comunidades que siguen el rito español y portugués y otras comunidades verdaderamente sejardí es decir los salmos 95 a 99 cada viernes en la entrada del Shabbat un cuento parecido de los salmos de los salmos de los salmos de los salmos Yismechem. 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 La Adonai, la Adonai, y Bar Kadesh, la Adonai, yol l'alai yalot. Yiech esok, yie arot, yumech allot, yumech allot, yumech allot, yumech allot, yumech allot, yumech allot. La Adonai, laq ma'bur yachah, yiech eshev Adonai, yilech le'odam, Adonai, la'amaiten, Adonai, yilech le'amor, y'amor, 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 muy tomaba la cinta, continuamos con Lehad Dove. ¡Suscríbete al canal! 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 crecimiento para tejer con ha con abordar mishkan o el moed vayan a su vene israel que con la chelsea vahashem dios et moshe ken nana su todas las obras del tabernáculo y el lugar de encuentro fueron completados y los hijos de israel habían hecho todo lo que dios le mandó a moisés así hicieron ken nana su todas las obras una vez más capítulo 39 porque hay que tener cuidado con la orden y la forma que el versículo se presenta que es verdaderamente lo que inspira estas palabras que quiero compartir por eso me voy a volver a repetir capítulo 39 versículo 32 todas las obras del tabernáculo y el lugar del encuentro fueron completados y los hijos de israel habían hecho todo lo que dios le mandó a moisés a sí mismo así es como hicieron exactamente lo que dios le mandó a moisés a primer empezamos a ver que ese paso ese versículo parece estar en una orden cronológica incorrecta o no tan obvia porque nos dice a nosotros nos dice a nosotros que se completó el mishkan se completó el tabernáculo el tabernáculo que el pueblo de israel participó en todas las obras y siguieron las instrucciones que moisés le dio para completar ese tabernáculo y no sería lógico me hago la pregunta no sería lógico que diga el pasú de esta manera si yo lo estuviera reescribiendo yo soy sofer pero no escribir exactamente lo que dice la torá pero si yo estuviera escribiendo la torá yo pondría los hijos de israel yo pondría los hijos de israel lo pondría primero los hijos de israel hicieron todo lo que dios le mandó a moisés y completaron y así fue que se completó la obra del tabernáculo eso tiene sentido se pone que el pueblo de israel hicieron todo lo que dios le mandó a moisés y entonces de esa manera que se completó el tabernáculo porque entonces me llama atención que porque entonces el pasú el versículo nos dice a nosotros en la otra dirección nos dice que se completó y entonces nos dice que el pueblo de israel obró y siguió las instrucciones del santo bendito sea y de moisés nuestro profeta muchas veces nosotros vemos a mí me parece que es una forma que la torá nos llama la atención a una situación muy humana a veces nosotros vemos vemos algo que está completado algo que es asombroso una obra espectacular una persona que verdaderamente se ha vuelto un tabernáculo un templo una obra maravillosa vemos un negocio un negocio que es un negocio excelente vemos una persona que es erudito que sabe mucha ciencia o que sabe mucha torá o que sabe mucho de la tecnología vemos a una casa vemos a una obra de arte vemos una persona con excedentes excelentes modales una persona que verdaderamente se ha desarrollado personalmente y ya vemos la obra completada ya vemos a alguien que ha logrado algo y pocas personas cuando ven a una persona cuando ven algo ya elaborado se ponen a verdaderamente a pensar qué nivel de talento qué cantidad de horas tomó para completar esa obra la cantidad de horas la cantidad de esfuerzo que toma para crear esa obra que está terminada a veces cuando las personas vemos algo terminado no pensamos en cuáles fueron los pasos que se tomaron para crear esa obra por ejemplo crear una sinagoga crear una sinagoga o crear un tabernáculo crear una persona nosotros nos estamos construyendo construyendo para ser mejores personas es como crear un tabernáculo crear una persona erudita una persona que sabe verdaderamente que es un yotea sefer es una persona que conoce los libros de los libros de la Torah que verdaderamente conoce la alajá que conoce cómo llegar a precedentes que puede citar múltiples libros de la tradición rabínica y de la tradición de la Torah ver a una persona que es verdaderamente un erudito ver a una persona que verdaderamente un científico ver a una persona que es un doctor que verdaderamente sabe cómo funcionar como un médico lo vemos ya como una obra terminada pero muy pocas veces pensamos cuáles fueron los pasos que este individuo tuvo que tomar para crear ese talento para tomar los pasos para desarrollarse hasta ese punto a veces nosotros vemos una casa muy bonita una casa muy elegante vemos todo tipo de cosas pero no nos hace pensar bueno cómo se veía la tierra y el territorio a dónde esa casa ahora está localizada cuáles fueron los pasos cuáles fueron los pasos que esa ese maestro constructor un saludo especial a mi amigo a mi hermano Giovanni en la República Dominicana pensando en maestros constructores personas que están constantemente construyendo que pueden tomar algo desde el principio hasta el final y el resto de las personas vienen y ven el final pero no entienden cuáles son los verdaderos pasos que tomó para crear esa obra crear una sinahoga crear un tabernáculo crear una obra desarrollarse verdaderamente no es una obra milagrosa y de eso es exactamente lo que quiero hablar este este en este sermón en este comportamiento en este compartimiento en la forma de compartir palabras de Torah que tal vez la parasha nos está llamando la atención a ver que nosotros estamos viendo el tabernáculo ya construido pero no nos damos cuenta que cuando vemos el 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 tabernáculo ya construido que hay algo detrás de la construcción de ese tabernáculo no es solamente que esta persona se llama un rabino o que esta persona se llama un erudito o que esta persona es verdaderamente un científico o que esta persona es un doctor pero pensar la cantidad de horas la cantidad de años que toma desarrollar los talentos que vienen detrás del nombre detrás del talento detrás de la obra que se construyó la persona que crea un negocio la persona que estudia Torah eso no es una obra de milagro es una persona que verdaderamente invirtió el tiempo para como dicen quemarse las pestañas para estudiar y tener las experiencias necesarias para acumular el conocimiento y la sabiduría para encaminarlo en la dirección que nosotros estamos viendo pero que se me olvida la experiencia que tuve en Nueva York una señora que venía de el pasado de un la iglesia evangélica y entró a la sinagoga y me dijo durante las bueno estábamos preparando para acumulándonos preparándonos los momentos antes de la de la oración y me dice Ramino tengo un testimonio yo deseo que hay un testimonio ya sabemos de dónde viene esa persona los judíos no damos testimonios no es correcto dar un testimonio otro tema me dice a mí me dice a mí que aprendió que ella aprendió a leer hebreo ella aprendió a leer hebreo mientras dormía milagrosamente me dice milagrosamente mientras ella dormía el señor con mayúscula el señor le enseñó cómo leer hebreo delante de todos los hispanos que estaban ahí preparándose para entrar a la tefilá me dice Rabino una obra del señor de noche aprendí a leer hebreo y mi reacción automática sin pensarlo fue que le dije bueno pues parece que el señor te quiere más a ti que me quiere a mí y ella asombrada me dijo qué pasó qué pasó por qué usted dice eso Rabino y le dije bueno porque mis padres tuvieron que doblar el lomo trabajar muchas horas yo también tuve que estudiar como jovencito a aprender a leer hebreo y no fue fácil mi maestro constantemente me corregía y también me animaba en mi estudio de Torah en mi estudio de Alajá en mi estudio de judaísmo en mi estudio de hebreo y el señor con mayúscula con mayúscula el señor no vino de noche a darme un sueño y a decirme a mí mira Rabino deberías de ser Rabino mira Manny Viñas deberías de volverte un Rabino y automáticamente transferirme algún tipo de sabiduría verdaderamente la sabiduría el estudio de Torah el estudio del hebreo todo lo que uno quiere adquirir adquirir requiere trabajo requiere labor no es de pronto que viene el señor a enseñarnos a leer hebreo por cierto para que sepan le pasé examen yo sé que se supone que uno diga Parujachén y que diga aleluya y todo lo demás cuando te den un testimonio de que esa noche el señor le enseñó cómo leer hebreo le pasé examen y verdaderamente no sabía leer hebreo quiere decir que soy algún tipo de blasfemador no quiere decir que no tengo fe no la fe requiere entender que lo que nosotros estamos viendo fue construido el tabernáculo que está terminado como nos avisa en este paso el tabernáculo que es maravilloso que es espectacular que es verdaderamente emocionante y muy impresionante no viene del cielo el señor no viene y construye el tabernáculo es el pueblo de Israel que construye el tabernáculo con sus talentos con sus horas con sus labores con sus esfuerzos haciendo todo lo necesario para crear el tabernáculo si quieres aprender hebreo no es que el señor con mayúsculas va a venir de pronto mientras estás durmiendo a enseñarte hebreo quieres aprender hebreo tienes que buscarte un maestro tienes que buscarte los libros tienes que estudiar todos los días quieres aprender Torah tienes que abrir los libros quieres aprender la Al-Ajá tienes que estudiar si quieres ser un rabino tienes que ir a una yeshiva si quieres estudiar y preparar y hacer todas las obras entonces viene el éxito el tabernáculo lo que viene este pazuca a decirnos es que el tabernáculo no cayó del cielo no fue algo milagroso los griegos cuando fueron a ver al sagrado templo tenemos récord de esto y los primeros romanos que encontraron al tabernáculo y a la ciudad de Yerushalayim al templo y a la ciudad de Yerushalayim decían que era una de las milagros una de las obras maravillosas del mundo el sagrado templo de Yerushalayim pero el sagrado templo de Yerushalayim no cayó del cielo el sagrado templo de Yerushalayim fue construido construido y todas las obras grandes de la verdadera que uno verdaderamente puede decir tuve éxito o es algo impresionante lo que estamos viendo toma pasos para crearlo el tabernáculo no cayó del cielo la conquista de la tierra de Israel no fue una obra milagrosa tuvieron el pueblo de Israel que armarse y entrar a la tierra de Israel a conquistarla nuestro retorno al judaísmo no es una obra milagrosa tenemos que nosotros tomar los pasos para crear esa obra el matrimonio el matrimonio y la relación con su pareja no se mejora por obra milagrosa no se mejora por obra milagrosa no cae del cielo que de pronto el señor con mayúscula vino a reparar ese matrimonio no 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 la forma que un matrimonio se repara es con el trabajo la labor todo el tiempo toda la dedicación la pasión que toma para construir la familia no se restaura por medio de una obra milagrosa que ocurre el tabernáculo no cayó del cielo el tabernáculo fue creado por los hijos de Israel que siguieron los mandamientos de Moshe eso que tú estás viendo eso que tú estás viendo esa cosa terminada esa cosa tan milagrosa esa cosa tan impresionante tomó años de dedicación y preparación a construir la salud la salud de la persona no se mejora sin medicina el bienestar de una persona no ocurre de pronto porque el señor con mayúscula venga y de pronto te sane la forma que uno mejora la situación es con dieta con ejercicio cuidándose tomándose su medicina y haciendo los pasos que son necesarios el bienestar emocional el bienestar emocional no se mejora sin tomar los pasos que uno tiene que tomar para crear los cambios necesarios para poder disfrutar de lo que uno construyó a su bienestar psico emocional todo esto todo esto es obra obra de personas los hijos de Israel siguieron las instrucciones de nuestro maestro Moshe personas que son acompañadas por la presencia de Dios por la ayuda de Dios pero que no ocurre sin tener los esfuerzos la mishnah la mishnah en Megillah y mencionada en Talmud Bavli página 6b página 6b de el Talmud babilónico en la sección en el tratado de Megillah dice no lo creas tampoco si alguien dice si alguien dice trabajé lo suficiente trabajé me dediqué a lograr esta cosa y pero no pero no fue pero no pude lograrlo trabajó lo suficiente pero no pudo lograrlo no lo creas no lo creas es imposible no si dice no trabajé no hice nada y tuve éxito tampoco lo creas porque el éxito no viene del cielo el éxito viene de la fuerza dice la mishnah si dice si dice trabajé muy fuerte yagati umatsati tuve fuerza me ejercé me enforcé hice todo lo necesario para poder cumplirlo yagati umatsati dice trabajé muy fuerte y hice lo que era necesario y lo logré dice eso si puedes creer lo que la mishnah nos está diciendo por cierto esa mishnah la aprendí cuando tenía 11 años porque porque el el rebe de lo babich creó un programa donde habían 12 dichos que él quería que todos los niños se aprendan y como yo estaba una yeshiva aprendí las 12 y esa es una mishnah luego me aprendí todos pero esa mishnah es sumamente importante porque lo que está diciendo es no puedes lograr sin esforzarte y si te esfuerzas pero no lo logras es porque no te esforzaste lo suficiente y si dices lo logré porque me esforcé porque hice los labores humanos para lograr lo que es necesario entonces puedes creer que esa persona verdaderamente tuvo éxito el tema el tema de la fe el tema de la fe en Dios no es cerrar no es cerrar los ojos por emuná por emuná y que de pronto vas a lograr lo que va a ocurrir por tu fe por tu fe vas a lograrlo no tienes que hacer nada eso es incorrecto eso es incorrecto el tema de la emuná es hacer todo lo que Dios mandó y lo que Dios mandó es que trabajemos que obremos que hagamos todo lo posible para adelantar nuestra causa nos dice la Torah con el sudor de la frente y del lomo doblado vamos a comer nos dice la Torah seis días seis días trabajarás y en el shammat dejarás de trabajar nos dicen los jahamimi especialmente notado el rabino shimshon rafael hirsch uno de los grandes filósofos de Alemania ashkenazi en los mil ochocientos ochentas que dice que esto no es solamente un mandamiento cuando dice seis días trabajarás y en el séptimo dejarás de trabajar que esto no es solamente un mandamiento de dejar de trabajar en shabbat pero es un mandamiento de trabajar los otros seis días en otra palabra no puedes verdaderamente disfrutar de una vida espiritual a menos que tomes los pasos para crearla el tabernáculo no cae del cielo el tabernáculo que estamos viendo este tabernáculo espectacular que estaba terminado no es solamente un milagro es producto de los esfuerzos del pueblo de Israel para crearlo ese bienestar que deseas no es simplemente quedarse pasivamente pidiendo a Dios que me dé ese bienestar ese bienestar con su pareja amigo eso no va a venir del cielo la satisfacción la pasión el bienestar la tranquilidad la tranquilidad la paz que viene por medio de la pareja se construye al igual que se construye el tabernáculo y la forma que se construye el tabernáculo es dedicándose manos a la obra para construir tu salud tu salud tu salud no va a venir no se va a restaurar por medio solamente de las tefilas no viene solamente de la oración no viene de milagros que el señor con mayúscula viene de pronto a sanarte así no es como funciona el señor con mayúscula te sana cuando tomas los pasos para sanarte para ir a un doctor para tomar la medicina para poner en orden tu ejercicio para poner en orden las cosas que están a tu disponibilidad a que tú puedes añadirle y entonces cuando haces tu parte la presencia divina te acompaña el tabernáculo el tabernáculo que uno ve el tabernáculo que ves mi hermano lo terminado la persona que estudia es la persona que se vuelve un erudito fue construido ese tabernáculo fue construido por los esfuerzos los esfuerzos terrenales los esfuerzos terrenales hechos y la contribución y la pasión y la dedicación que el pueblo le dedicó acompañados por la ayuda de Dios pero haciendo haciendo sus labores se completa la obra todas las obras todas las obras todo lo que es posible solamente es posible trabajando y con dedicación a la obra Yagati Umatzati nos dice la Mishnah Yagati Umatzati también tuve éxito lo logré porque trabajé porque me dediqué en eso en eso si puedes crear pero una persona que de pronto diga ay me cayó del cielo esta cosa eso no lo puedes verdaderamente creer no se aprende a leer hebreo porque viene el señor con mayúscula de pronto de noche a enseñarte a leer hebreo no se sabe Torah porque el señor te dio algún tipo de te ungió te ungió de pronto porque sabes Torah no así no es como funciona quieres aprender Torah quémate las pestañas leyendo y estudiando y compartiendo con los eruditos quieres construir el tabernáculo dedícate a tus labores para construir el tabernáculo quieres tener paz en tu familia toma los pasos necesarios para adelantar ese bienestar esa unión de tu familia las cosas no vienen a veces nosotros vemos las cosas terminadas y pensamos qué milagro qué cosa más grande qué emocionante ver esta cosa tan impresionante pero no nos damos cuenta que ese gabinete ese mueble esa cosa que estamos viendo esa estructura es producto de un hombre que pasó horas y talento y años desarrollando esa obra para poder construirla todo lo que el pueblo de Israel se dedicó a crear en el tabernáculo siguieron las instrucciones de Hashem que le dio a Moisés y eso fue lo que construyó el tabernáculo cuando veas una obra terminada date cuenta que esa obra terminada al igual que el tabernáculo no cayó del cielo fue construida por el sudor la pasión y la sangre de todos lo que la consumieron vamos a concluir con una oración la oración de los trece principios de la fe de los de de los y 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 porque esas palabras dePod. el tabernáculo. el tabernáculo no existe sin los esfuerzos y los talentos que nosotros le dedicamos, nosotros tenemos que construir el tabernáculo, el tabernáculo no, se cae del cielo. todo lo que deseamos. tenemos que nosotros construirlo sabiendo que mientras andamos construyéndolo Dios nos va a acompañar Shabbat Shalom Rabino Mani Viñas transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Shabbat Shalom